Episodio número 13 de San Lorenzo Subliminal Para llevar anclado al ciclón de Boedo en medio de tu subconsciente sanlorencista en forma sutilmente subliminal Cuarto triunfo consecutivo del primer equipo, 2 a 1 al Deportivo La Guaira La gente se fue como si hubiésemos empatado o perdido Atención Cuervaje, se le ganó al equipo venezolano de menos de 10 años de existencia Y vamos a viajar a Venezuela y a lograr la clasificación con otro triunfo señores Y desde este episodio todos los detalles y estadísticas del partido En el micro que incorporamos a los episodios de San Lorenzo Subliminal En que haya jugado el primer equipo de la mano de Marce Aportando riqueza y calidad al programa La bienvenida cuerva entonces al Pipi Marce de la Norte hacia el Mundo Gran triunfo en básquet de San Lorenzo Campeón 94 a 72 Versus Hispano de visitante para la apertura de la liga Con el penca Aguirre, Mata, los Yankees Y toda la banda del Cuervo Lamas para defender el título Y jugar en Estados Unidos frente al Raptors En Río Gallegos La peña más austral del Cuervo copó el estadio ¡Impresionante! Y a modo de anticipo les vamos a conversar un poquito sobre un ambicioso proyecto Que estoy elucubrando desde hace tiempo Y que nos involucra a todos los cuervos Muy especialmente a los que están esparcidos por el mundo Lejos de Boedo físicamente Pero con el corazón y el alma En el nuevo gasómetro y en Avenida La Plata El entusiasmo me moviliza y se los voy a transmitir Soy Daniel Salgado Y hacemos juntos entonces este San Lorenzo subliminal Subliminal, así se dice, radio podcast Suscribite entonces al programa ingresando a iTunes Donde ponés las 5 estrellas de valoración positiva Y compartís el episodio Esto ayuda muchísimo en todo sentido Y también desde iBooks Donde se alojan miles de podcasts Además de San Lorenzo subliminal Además escuchás y compartís el programa desde el canal de YouTube Y por supuesto ingresando a sanlorenzosubliminalblogspot.com.ar Es un placer entonces Cuervos y cuervas Queridos, estamos surgiendo Creciendo Y... ¡Vamos por más! Soy creyente Ni paisano Ni payaso Soy de San Lorenzo De Almagro Aquello que me dejó flaco Tiene el blanco De tus ojos Rojos silencios Rojos silencios Para que justamente llene el hueco Que deja la falta A veces de información precisa Y detallada De cada partido Que juega el ciclón Así que Lo tenemos en línea Le damos la bienvenida A este primer episodio ¿Cómo andás? Marce Hola Daniel ¿Cómo te va? Gracias Y un gusto poder participar De estos episodios No, el gusto Es nuestro Es mío Y de toda la audiencia Así que Teniendo en cuenta el partido de anoche Te hago un resumen Daniel Cuando vos me permitas San Lorenzo Digamos que tuvo una mala noche Y superó solamente Dos a uno A Deportivo La Guaira En el partido Obviamente De ida de los octavos de final De la Copa Sudamericana El ciclón No pudo volver a demostrar Digamos Lo que hizo El último partido Contra Vélez Y tuvo un mal rendimiento Dentro de la cancha Si bien arrancó bien El encuentro Con un gol de tirolegro Que fue un golazo De Fernando Bellucci No pudo llevar adelante Digamos A un rival Que se Digamos En la previa Se decía que era duro Que se comentaba en la semana Que era un rival duro Por más que no era Tan conocido Pero bueno Se le complicó bastante Hacer en el Pedro Videgain Si convengamos Que le hizo cuatro goles Al Emelec No es cierto Si 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 Pero como que venía Con ese fantasma De si es un equipo duro Y bueno Y la verdad que fue duro San Lorenzo Daniel Te comento Formo con Torrico Nelarco Corujo Anceleri Caruso Mas Musis Merlini El juvenil Fernando Bellucci Ortigosa Blanco Y Blandi Con goles Digamos De Bellucci De tiro libre Fue un golazo La pelota Digamos Que se lanzó Y cayó directamente Como que subió Y bajó Fue un gol Digamos Del arquero Que quedó parado Viste Que desde la platea Teníamos dudas Si había pegado Si había pegado en alguien La pelota No no La pelota Es como que pasó La barrera Y bajó automáticamente Al lado izquierdo Del arquero Núñez Eso fue a los 10 minutos Y a los 41 minutos Convirtió Blandi Con un zurdazo Cruzado Espectacular Que ponía San Lorenzo 2 a 0 Llegada la etapa Del primer tiempo Sigue intratable Sigue el 9 Gracias a Dios Si, si La verdad que Blandi sigue imparable Digamos La resistencia De los venezolanos Duró poco Ya que el elenco Conducido por Diego Aguirre Se adueñó de la pelota Con el buen pie De Néstor Ortigosa Y Sebastián Blanco Más el desequilibrio Que también acompañó El individual Juvenil Bautista Merlini Sin embargo La ventaja El equipo de San Lorenzo Bajó la intensidad Y le cedió el terreno En la posición De pelota A su rival Así que Ese nos vino Digamos El equipo De la Ovaria Sebastián Blanco No fue la imagen De lo que fue El equipo Digamos En líneas generales Cuando fue Cuando jugamos Contra Vélez ¿Me entendés? Si, si, si Bajó el rendimiento Un poquito Que venía bárbaro Bajó el rendimiento Muchísimo Muchísimo blanco Y se notó Y lo hizo notar A todo el equipo No fue como lo demostró El anterior partido En la misma línea Bellucci fue De lo mejor Digamos Que arrancó La que abrió Obviamente el marcador Y generó El segundo Lo asistió Digamos A Blandi Para que San Lorenzo Notara el 2 a 0 También realizó Una acción defensiva Al final del partido En una contra de rival Detrás de eso Se tuvo también Bien Digamos Musis Que jugó también Muy bien Ortigosa Se había hecho Amonestar Por una agresión A un rival Y se salvó De una expulsión Porque también Estuvo ahí Al hilo De haber sido Expulsado Por una falta De la mitad De la cancha Que el árbitro Obviamente No fue de lo mejor El arbitraje Del colombiano Pero se la dejó Pasar por alto Así que fue una noche Así que fue una noche floja Para el gordo Ortigosa Que obviamente Fue reemplazado Por Tino Costa Aunque sigue siendo Fundamental Para San Lorenzo La presencia Del gordo Es fundamental Sí Es la conexión Daniela En el medio De la cancha Claro Así que bueno En el segundo Comienza la segunda etapa Del partido Digamos San Lorenzo Se quedó Y obviamente Que lo fue llevando Hacia el arco De Torrico Se desató Un radical cambio De temperatura Porque la gente Que fue a la cancha Llegó a la cancha Con 26 grados Y nos fuimos con No hacía ni 10 grados 12 ponele Como mucho Agarró un viento fuerte Y eso obviamente También Que complicó Digamos Con el gol De la Guaira Porque la pelota Fue del tiro libre Que lanza Fue frenada Y bueno Le dio posibilidades A Lucena Que cabece dos veces La pelota No sé si Lo pudieron apreciar Después por la televisión Que se quedó parada En el aire Cabeceó de vuelta Y obviamente Convirtió el gol De la Guaira El viento Así como nos favoreció En el partido Contra Banfield Nos perjudicó anoche Ayer nos perjudicó Exactamente Así que fue Digamos La dirección del viento Iba hacia el arco De Torrico Obviamente Llegó el gol De visitante Claro Que nos puede perjudicar Entonces se fue Dando el final Del partido Los minutos transcurrieron Gonzalo No jugando muy bien La verdad que no Los cambios en el segundo tiempo Fueron Te digo rápidamente Tino Costa por Ortigosa Sí Para San Lorenzo Gonzalo Vergesio Entró por el Merlini Que no jugó mal Pero bueno Vergesio tampoco hizo mucho Claro Después para el equipo De venezolano Zafra por Melian Chance Sor Por Suano Y Oscar González Por Darwin González Amonestados fueron Bueno Únicamente Ortigosa para San Lorenzo Y para La Guaira Suano Arrieta Morguillo y Granados El árbitro fue Wilson Lamoroc De Colombia Pasó Te digo Brevemente Durante el resto Del segundo tiempo San Lorenzo Intentaba lastimar Pero no tuvo éxito Ni el ingreso Tampoco de Vergesio Por Merlini Ayudó Ya que en la actuación Del arquero Que simulaba lesiones Eso también perjudicó Y atrasó el juego Digamos Así que San Lorenzo Se tuvo que Nada más Quedar con un resultado Ajustado Para lo que viene La próxima semana Que es el partido Obviamente De visitante Vamos digamos Con un resultado Acotado Por resuelto así Bueno pero que seguramente Vamos a tener suerte En Venezuela Tenemos que confiar En este equipo La jerarquía individual Y colectiva Es evidente Con respecto a este Equipo venezolano Así que vayamos con fe Sí Nada que ver No Obviamente que vamos Con fe a Venezuela Y bueno San Lorenzo va a tener que Por lo menos Si metemos un gol Obviamente que va a ser Doble Y tratar de obviamente Que no nos conviertan allá Bueno perfecto Marce En esta primera aparición tuya Comentando muy detalladamente El partido de anoche Entonces llegamos Al final de esta participación Y te convocamos Obviamente Para el domingo a la noche Para comentar Lo que pasó En Patronato En la ciudad de Paraná Donde vamos a jugar Por el campeonato En Paraná las 15.45 Juega San Lorenzo Patronato Y el jueves Ya que estamos con esto De la Copa Sudamericana Juega San Lorenzo 19.15 Y el ganador Digamos De ese partido Obviamente que esperemos Que sea San Lorenzo Se determina El rival Que nos tocaría Palestino De Chile O Flamengo De Brasil Esperemos obviamente Que obtengamos Un buen resultado Que creo que sí Siempre hay fe Y bueno Y hacer con el ciclón Bárbaro Marce Muchas gracias Gracias obviamente Por integrarme A San Lorenzo Subliminal Y poder dar una mano En cuanto Sentimiento Que llevamos todos los juegos Bueno Bueno Te agradezco mucho Y poder formar parte Del equipo Gracias Te agradezco muchísimo En nombre de todos San Lorenzo Y es un placer Tenerte con nosotros Gracias Marce Por favor Gracias a vos Daniel Un abrazo grande Hasta luego Soy creyente Ni paisano Ni payaso Soy de San Lorenzo De Almagro Aquello que me dejó flaco Tiene el blanco De tus ojos Rojos silencios Bueno Luego del análisis Y las estadísticas De Marce Sobre el triunfo De anoche En el microclima Del gasómetro Es increíble Siempre ocurre algo raro Meteorológicamente Hablando En el bajo ¿No? Si la nube Que arraste Decíamos De tocar brevemente La idea Que se instaló hace tiempo En mi cabeza Y pareciera que quiere Tomar forma De una vez El tema se basa En aglutinar De alguna manera A todos Los cuervos Que viven En el exterior De la Argentina Los que componen Las decenas O centenas De peñas San Lorencistas Esparcidas Por todos Los rincones Del planeta Se trataría Entonces De una alternativa Más Que dispondrían Los cuervos Que andan Por el mundo Para estar más cerca Del corazón azulgrana Enboedo Y poner toda La pasión Y el cariño Por ejemplo Para solucionar problemas Evacuar dudas Reservar ubicaciones Generar ideas Mensajes a la dirigencia Es decir Aparte de todo El material De valor Que podamos aportar En forma de ebooks Audiolibros Radio Podcast Y todo lo que Vaya surgiendo Y todas las ideas Que puedan ir aportando Ustedes Es verdad Existen muchísimos Sitios web Se puede acceder A mucho material A través de youtube Por ejemplo Pero el nuestro Sería un lugar especial En internet Donde trataríamos De organizar Toda la información Aglutinarla Especialmente Dedicada A tal vez El micronicho Más grande Del ciberespacio El de los hinchas De San Lorenzo Diseminados Por toda la tierra Obviamente San Lorenzo Subliminal Radio Podcast Será Parte fundamental De la plataforma Digital azulgrana Estaremos dispuestos Entonces A recepcionar Y darle forma Física A todas las ideas Que aporten Los cuervos Por el mundo El reciente Encuentro En Roma La presencia Del pueblo Azulgrana En Marruecos Sumados Entonces A las relaciones Que se formaron Entre las peñas De Italia España Israel Y las más de 30 Que se hicieron Presentes En el Olímpico De Roma Vaticinan A mi entender Momentos Sublimes Que se avecinan Con ideas Integradoras Y bien Cuervas Como la que Les estoy mencionando Y que prometo Sorpresas Como el asegurarse El suscriptor San Lorencista Entonces Su entrada En caso de viajar Hacia la Argentina En principio Todo ideado Y organizado Por mi Por un servidor Ahora Ojalá todo Supere Las expectativas Y haya que organizar Todo en combinación Directa con el club Como por ejemplo Mediante un pequeño Aporte mensual De cada uno Colaborando en forma Directa Transparente Y objetiva Para la construcción Por ejemplo Del nuevo estadio Y por qué no Asegurarse Su platea El cuervo Que vive en el exterior En ocasión De viajar Y presenciar El encuentro Que dispute El primer equipo En el Papa Francisco En el futuro Papa Francisco En fin Las Ideas Y posibilidades Son infinitas La implementación De la plataforma Requiere Mucho estudio Mucho tiempo Mucho esfuerzo Y en eso estamos Tal vez necesitemos Algunos cuantos meses Para que todo esto Salga a la luz Querida Masa Azulgrana Ahora Seguro Valdrá la pena Y tal vez Lo logremos Antes De lo pensado Difícil es sentir Que al fin No lo tendrás Y bien Queridos amigos Concluye así Un episodio Diferente De San Lorenzo Subliminal El número 13 El de la suerte Donde Incorporamos Un micro Con el detalle Del partido jugado La exposición De nuevos proyectos Y la expectativa Por avanzar En los tres frentes El campeonato Y las copas Argentina Y Sudamericana Suscribite entonces Una vez más Te lo pido Al programa Desde ebooks O desde iTunes Y Youtube también Compartilo En tus redes sociales Si querés Dejá un mensaje En sanlorenzosubliminal Arroba gmail Punto com Y seguimos Compartiendo entonces Esta pasión Que nos une Y que nos emociona De por vida Por San Lorenzo Por nuestro viejo Y querido Ciclón de Boedo Chao Gracias Y abrazos Cuervos Para todos Nos vemos En cualquier momento En otro episodio De San Lorenzo Subliminal Radio Podcast Chau Chau As a girl you were made for me